Comenzamos en nuestro continente, la presidenta brasileña Dilma Rousseff anunció tres de los principales ministros del nuevo equipo económico que va a acompañarle en su próximo mandato. Veamos. El anuncio tan esperado tuvo lugar en el Palacio Planalto, sede de la presidencia, desde donde el nuevo equipo comenzará a trabajar cuanto antes para dar respuesta a los principales problemas que enfrenta hoy la economía brasileña. El objetivo inmediato del Ministerio de Hacienda de Brasil es establecer una meta de superávit primario para los tres próximos años compatible con la estabilización y declive de la relación deuda bruta del gobierno general o el porcentual del PIB, como establece el Banco Central, considerando el nivel de reservas estables. Se confirmó en el Ministerio de Hacienda al secretario del Tesoro Joaquín Levy para la cartera de planeamiento Nelson Barbosa, mientras Alexander Tombini permanecerá al frente del Banco Central. Trabajaremos en el control riguroso de la inflación, estabilidad fiscal y generación de empleo. Como desafío más inmediato, trabajaré en la adecuación de la propuesta del presupuesto para el 2015, en el nuevo escenario macroeconómico. Los tres agradecieron a la presidenta Dilma Rousseff por la confianza y prometieron trabajar en conjunto. El Banco Central viene percibiendo de forma consistente en sus misiones institucionales, asegurar el poder de cambio de la moneda a través del control de la inflación y asegurar la solidez del sistema financiero nacional. Tal y como prometió la presidenta brasileña, la base del proyecto de cambio será crecimiento económico con inclusión social y una mejor distribución de la renta. Lejos de proponer un paquete de medidas económicas, los ministros designados destacaron que trabajarán de manera gradual durante el periodo de transición y en lo adelante en función de crear bases sólidas para el crecimiento de la economía brasileña. Doris Calderón, Telesur, Brasilia.